Bien, bien, muy bien. Buena predisposición para el trabajo. Estuvimos haciendo algo de lo físico, unos reducidos. Pero bueno, viendo el plantel con ganas de afrontar lo que se viene y bueno, muy contento también por el primer día que estoy a cargo del equipo, digamos. ¿Cómo lo vio a los jugadores, a Altamirano, por ejemplo, que se sumó hoy? Bien, bien. Necesitan trabajar. En el caso de Altamirano necesita trabajar, pero lo más importante en estos casos es encontrar buena predisposición en ellos. Así que, contento. Con respecto a situaciones de jugadores, la situación de Rocaniere, ¿cómo está? Mirá, sé que están hablando con ellos. Casi han llegado a un acuerdo, pero bueno, falta que firmen, digamos, que vuelvan a firmar. Así que, para que te des una idea, por ahí en un 80% que ya están arreglados. Ojalá se concreten, ¿no? Todas esas. Nos interesa que se queden. Para sumar los refuerzos que vengan y con el plantel de chicos del torneo pasado, creo yo que vamos a hacer un campeonato bueno. Y con respecto a Coronel, él nos comentó que no iría a seguir, no seguiría en el club. Mirá, yo lo que tengo entendido de tanto Rocaniere y Coronel, que ya habían llegado un arreglo, que todavía no se firmó. Después, bueno, lo que suceda ya con respecto a esa interna, yo no te puedo decir, salvo que el Tore me venga a decir que no se hizo. Pero bueno, yo hasta ahora los cuento como que siguen. Después, en caso de que no sigan, nos informarán. Bueno, en caso de que no sigan, vos vas a pedir en esos puestos refuerzos. Sí, sí. Yo siempre dije, un defensor zurdo, si es posible, dos volantes y un delantero. Después, si se daba algo más, un arquero, como el caso de Taborda, que es muy bueno, que se dé, yo más o menos los parámetros los tengo ahí. Pero bueno, en caso de que se baje alguno de ellos, trataremos de o afrontarlos con los jugadores que hay, o si no, si se puede traer alguno, mejor, no hay problema. Y con respecto a la llegada de Damián Manso, ¿qué plan creativas tiene? Muy contento, estuve hablando con él. Yo la única duda que tenía es cómo estaba en cuanto a alguna lesión, pero para nada hablé con él. Y bueno, está muy contento de venir. También lo encontré muy bien predispuesto. Lo que pasa es que él está cumpliendo todavía un contrato hasta el 30 de este mes y bueno, tiene que cumplir con eso. Pero habló el profe ayer y está haciendo un trabajo especial como para cuando venga ya ponerse a las órdenes nuestras y empezar a trabajar. ¿Cuándo se sumaría Manso, Taborda? Mira, la idea, nosotros hablamos de una pretemporada del 29 que por ahí puede estirarse un poquito más, pero la idea Taborda por ahí ya mañana o el próximo entrenamiento. Y Manso por ahí un poquito más por el tema que él es de afuera y tiene que cumplir el contrato allá. Así que yo los quiero tener para la pretemporada todo. Jugador que no haga pretemporada va a ser muy difícil que pueda estar en el plantel, digamos. Y con respecto a la pretemporada, ¿está la posibilidad de arrancar en Colón, puede ser? ¿En Paraná? ¿En Colón Entre Ríos? Sí, sí, es lo más factible. Había que solucionar una cosa de comida. Así que bueno, por ahí estaremos viajando los próximos días también a ver el lugar. Igualmente ya tengo referencia de que han ido varios equipos y es muy cómodo, así que en un 70% que se haga ahí en Entre Ríos. Y con respecto a los nombres que se hablan, se habló en estas últimas horas del jugador de Platense Melibilo para cubrir el delantero por afuera que ustedes pretenden. Sí, mirá, hay varios. Hay varios dando vuelta, pero bueno, uno en esto a veces no quiere dar nombre para que no, después en caso que no se hagan, es bueno confirmar. Como el caso de Manso, el caso de Taborda, de Altamirano. Pero bueno, en eso soy medio cauto, porque sí, hay varios nombres dando vuelta, pero bueno, esperemos que en la medida de que nos sean jugadores, que nosotros precisamos y vengan a ponerse la camiseta y jugar, bienvenido sean. ¿No? Y ya te digo, acomodándolos con los que están, creo yo que vamos a hacer un buen torneo. Y con respecto a los delanteros, vos buscás un delantero por afuera, no un 9 de área. No, no, 9 de área ya tenemos Altamirano, lo que pasa es que siempre hay que aprender, no nos olvidemos cada vez que nos faltaba Ramón, nosotros sufríamos un montón. Así que si es posible traer otro de área, nos vendría bien, porque vos después podés jugar con 2 de área, o bueno, cada vez que, acordate que nos pasó lo de Ramón, siempre lo sufrimos mucho. Así que la idea por ahí traer otro 9 de área, o uno que juegue de media punta, o capaz que, si en algún momento falta Altamirano, que pueda cumplir la función también. Y con respecto a los chicos de inferiores, vos estuviste viendo qué jugadores podría subir de cuarta a quinta división. Sí, sí, yo seguí después de las vacaciones una semana más a Dine el Poli, viendo, y bueno, yo calculo que vamos a tener que subir 4 o 5 chicos más. La idea era ser lo más preciso posible en todo, depende de lo que necesitemos también arriba, y bueno, yo calculo que va a haber alguna citación de 3 o 4 chicos de inferiores. Y con respecto al campeonato, ¿cuál es tu opinión? ¿Que se va a jugar en 2 zonas o va a haber 3 ascensos? Mira, tengo entendido hasta ahora que son 2 zonas y con 3 ascensos, los 2 primeros y el otro por ahí en un reducido. Así que bueno, con la misma expectativa podemos decir cualquier cosa, pero bueno, acá lo único que te dice es la camiseta, que tiene que ascender, y ya con eso está todo dicho, ¿no? Es Chacarita y hay que ascender. Así que eso lo tenemos muy claro en cuanto a la responsabilidad que tenemos, y bueno, vamos a hacer todo lo posible para hacerlo.